creo que realmente termine este protector de 13 m por las ganas que tenía de gastarlo más porque se acabará y tirar el bote que por otra cosa no sé si es el hecho de que probar otras cosas que me gustan más de que ya vas cogiendo como otro concepto de protector de calor otro tipo de acabado otro tipo de cuidado y esto para nada es cuidadoso con el pelo por más que por ahí por algún lado pone que tiene no sé cuántos beneficios es decir es un precio producto la pregunta no no es un precio no producto pero no es un producto excelente óptimo para el cabello es lo que quiero decir resuelve problemas y lo resuelve es un producto que está bien de precio la verdad es que el pelo no te queda mal a mí me gusta este estilo para cuando me voy a hacer blower y tal me gusta este estilo de spray que no sea como que muy cremoso que sea más bien acuoso y este lo consigue bastante acuoso ojo no te puedes pasar porque yo siento yo en mi pelo seco y frondoso de que si te pasas un poco con el friki fliki o sea puedes pecar de que el pelo coja demasiado volumen y que ellos se pongan a terrible esto es un poquito en las puntas como en casi todos los productos o sea un poquito y pro el caso es que yo no veo la estrella que tuvo esto en su momento ya se la veo pero a mí no tiene que ser muy buenos para que yo lo recomiendo entonces este producto es muy malo repito no no es muy malo no es pésimo pero yo lo recomendaría que quieres que te diga